Desde este lunes 17 y hasta el domingo 23, se desarrolla este evento con la payasa Melodía como vitriona. Abrieron la cita al Coro Infantil Nacional de Cuba, dirigido por la maestra Digna Guerra. Le siguió el concierto de la cantante Anny Garcés y su proyecto La Gata Mini, a quienes se unió también el payaso Alepito, los Juegos Deportivos, organizados por el Instituto Nacional de Deporte y Recreación, INDER, y el primero de los talleres preparados, dedicados esta vez a la técnica del paper mache. Otras de las propuestas que continuarán serán los bailes tradicionales cubanos, seguido en los próximos días por talleres de pintura y dibujo, de percusión, juegos tradicionales, competencias de la Suiza, el hula hula, el trompo, el yoyo y otras tantas acciones de participación. El proyecto Revolotearte de Villaclara será la gran protagonista de estas jornadas, con un excelente empeño con énfasis en lo lúdico, lo didáctico y juguetes para practicar matemáticas, carritos, grúas y señales de tránsito. El Fondo Cubano de Bienes Culturales y sus creadores ha reunido en 25 stands, variedad de oferta para los más pequeños y toda la familia cubana. También se encuentran la EGREM, Artex y el Instituto Cubano del Libro, además de expositores de Perú mostrando sus productos textiles, de calzado y materiales utilitarios. Sobre todas las cosas para el público infantil.